Muy buenas tardes banda Y pues Este mamalón ya todos lo conocen Nada más que ya cambio de nombre Y pues aquí estamos En la ciudad de Caborca, Sonora De hoy 2 de septiembre del 2018 Año en curso A las 6 de la tarde Tiempo de las montañas Y a frescasitos 36 grados centígrados Ahí nomás Y pues vámonos Bueno, estamos esperando Que traigan los documentos del remolque Y billetes De los gastos Para irnos a carregar a Mexicali, Baja California Y posteriormente a Gómez Palacio Durango Y pues ahora sí banda Muchas gracias a todos Gracias por el apoyo, ya se la saben El saludo chingón a todos y cada uno de ustedes Todos mis suscriptores Y Toda la banda quien se acuerde Ahora sí ya A partir del próximo video Empiezo con los saludos que Que me han estado pidiendo Una disculpa por el retraso Pero Apenas armó el halde Y pues vamos a echarle chingazos banda Que no hay de otra Cuídense bastante Ahí estamos pendientillos Simón ¡Gracias!